El líder 1, 2, 1, 2 Yeah, yeah, sí Ahí lo escucho bien, Orgy Sulo un poquito Venga Ok Esto es pa' todas esas nenas Que piden duro contra la pared Pam, pam Ahí, ahí está bien, sube La noche se hizo pa' pirriar Tra, tra Unido de timbú Ella me pega en la pared Pam, pam Y de seguro yo le doy Pam, pam La noche se hizo pa' pirriar Tra, tra Unido de timbú Pam, cam, cam Ella me pega en la pared Pam, pam Y de seguro yo le doy Pam, pam Tu una seductora Que se muerde la verba Se toca toita Y enseguida me tienta En contra de tus zapatillas Pégate cenicienta Llegó el negro salvaje Ese que te calienta Así que Juegate diabla Que tengo lo tuyo Te voy a dar como una condena Tengo los tie Que tengo la botella Pide lo que quiera Lo voy a apagar Pum Y me fascina esa actitud Por ti me doy un palo Vendemos esa luz A ella se le ve todo y tú Cuando mueve esa falda Y se le ve, se le ve todo Cuando va moviendo esas nalgas A ella se le ve todo y tú Cuando mueve esa falda Y se le ve, se le ve todo Ahí se le ve La noche se hizo pa' perrear Ra, ra, ra El sonido del timbo Canca, canca Ella me pega en la pared Pan, pan Y de seguro yo le doy Pan, pan La noche se hizo pa' perrear Ra, ra, ra El sonido del timbo Canca, canca Ella me pega en la pared Pan, pan Y de seguro yo le doy Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pégate diabla, que tengo lo tuyo Te voy a dar como una condena Tengo los días que tengo la botella Pide lo que quieras Lo voy a pagar Boom Y me fascina esa actitud Por ti me doy un palo Vendemos esa luz A ella se le ve todo y tú Cuando mueves esa falda Y se le ve, se le ve todo Cuando va moviendo esas nalgas A ella se le ve todito Cuando mueve esa balsa Y se le ve, se le ve todo La noche se hizo pa' perrear Sonido del tembo Deja me pega en la pared Y de seguro yo le doy La noche se hizo pa' perrear Sonido del tembo Cranca, cranca, deja me pega en la pared Y de seguro yo le doy Pan, pan, ah, ah El nivel Urbaneta Pitiga la pieza clave No tocó Yo soy el nejo de H&L Music Primero del tembo Ya o tu patho denominator Need a gag Let's go Maybe Haz La